Más de un mes en cuarentena llevan las comunas más populosas de la región metropolitana y la medida sanitaria no ha logrado reducir el número de casos activos. Este fin de semana Puente Alto lideraba el ranking nacional con 2.160 casos activos. Le seguía Maipú con 1.209 casos y la Florida con 1.097. Es claro que el principal objetivo que tiene el confinamiento, reducir la movilidad de los habitantes en Puente Alto, está lejos de cumplirse. Así lucía hoy el centro comunal. Y así lucía la plaza de Maipú. Y así algunas calles comerciales de la Florida. Cuando uno le pregunta a los habitantes de estas comunas ¿Dónde radica el problema para hacer que las cuarentenas sean realmente efectivas? La gran mayoría aduce tres grandes razones. La primera de ellas es... Acá no hay fiscalización. Si ustedes miran no hay nadie. No hay carabineros, no hay milicos, nada. Antes estaban los militares, estaban todos. Estaban en el metro acá y ahora no se está fiscalizando como debe ir a hacer. Independiente que sea de Maipú o de otras comunas. Si no hay control, se hace lo que quiere. La segunda razón más argumentada por la gente es un mea culpa. Falta de responsabilidad. Yo creo que al desorden de la gente. Pienso que dice la gente que el bicho no les va a afectar a ellos. Yo de repente voy a la feria y en la feria se ve mucha gente que no usa mascarilla. Y el tercer argumento más escuchado en la calle es la necesidad de desplazarse a trabajar utilizando el transporte público. Acá hay medio millón de habitantes aproximadamente y la mitad sale a trabajar a las comunas del Barrio Alto, Aquilicura. Y ellos pueden traer también el contagio hacia acá. Bueno, si hubiera un poquito más de ayuda al gobierno, yo creo que también la gente a lo mejor se quedaría más en la casa. Los municipios afectados están trabajando para disminuir las cifras de contagios. Hay ayuda comunal adicional y apoyo a la menguada fiscalización. Hemos entregado más de 120.000 cajas de mercadería y ya partimos con nuestra entrega de más de 120.000 vales de gas también para que la gente pueda tener sus necesidades básicas cubiertas. Pero a su vez también hemos hecho una estrategia de test rápido que se llaman búsquedas activas y también con PCR. Mientras en los próximos días se espera un descenso de las cifras de casos activos, la responsabilidad, el autocuidado y la necesaria ayuda del gobierno es el único remedio para conseguir bajar los caprichosos contagios.